¡Ay, qué aburrido! ¡Puro viejo en esta fiesta y no tengo a nadie de mi edad con quien jugar! ¡Primo! ¡Juguemos! ¡Saca una carta! ¡Paco, no jodas! ¡Quita de aquí! ¡Yo ya me quiero ir a jugar Fortnite a la casa! ¡Mami, mijo! ¡Mami, mijo! ¡Mami, mijo! ¡Ya me quiero ir! ¿Pero por qué? Si estamos compartiendo con la familia. Está bonito, ¿no? ¡Ya vas a ver! ¡Por Dios, perritos, ya no hagas ver gente! ¡No estás para eso! ¡Mesas quedan mal de puesta! ¡Hombre! ¡Obrígame, perro! ¡Se echó a perder! ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Ay, cuñado! Lo que pasa es que ya sabe cómo son los guaguas. ¡Ajo, igualito a tu taita! ¡Esa! ¡Toma, ve y no jodas! ¡Chévere! Hora de ver gameplays de Minecraft. ¡Préste este aparato, carajo! ¡Carlitos! ¿Esta es una fiesta familiar? Comparta, hijo. ¡No, tía, no! ¡Primo! ¡Tranquilo! ¡Yo te presto mi celo! ¡Ay, Paco! ¡No jodas! ¡Sáquese! ¡Tía, mi teléfono! ¡No molestes! ¡Ay! ¡No me refiero! ¿Por qué no le dicen que se me refiero? ¿Por qué no es una tía como la de Spider-Man? ¡Más cariñosa! ¡No, tía! ¡No, tía, no! ¡No, tía, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ala, chucha! ¡Rompe corazones! ¡Tienes que presentar a mi novio! ¡Ya dice! ¡Movia! Va a ser igual de pajero que el tío. ¿Pajero? No sé qué es eso, pero suena muy ofensivo. ¡Ya vas a ver! ¡Tía Clara! ¡El primo Tony también tiene celular! ¿Qué? Comparté con la familia. ¡Carajo! ¡Bien hecho! ¡Por feo! ¡No te jodiste! ¿Qué? ¡Ya sé! ¡Mi abuelito es súper pacífico! ¡Él me va a ayudar! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Suéltame que yo lo mato! ¡Ya, papá! ¡Reaccione, por favor! ¡Veas! ¡Soy su hijo! ¡Ay, ay! ¡Sómate! ¿Quién le dio de tomar al abuelo? ¡Ya saben que es mal borracho! ¡Chuta! ¿Y ahora? ¡Ya sé! Mi tía López es la persona más alegre y animada que con Rosco. ¡Ella calmará la cosa! ¡Quince años! ¡Quince años para que este hijo de p*** se falla con esto! ¡Infeliz! ¡Chuta por dos! ¡Qué ojo! ¡Ya me fregué! ¡Sólo mi primo Ernesto, el más responsable de la familia, me puede... ¡Qué se vale! ¡Puta madre! ¡Qué por eso! ¡Él es el conductor designado! ¡Además, toma pastillas! ¡Además, está recién operado! ¡Por eso! ¡Comas ganas! ¡Qué se vale! ¡Chuta por tres! ¡Mami! ¡Ay! ¡Ya está borracha! ¡Todos están borrachos! ¡El alcohol es una huevada! ¡No voy a beber! ¡Nunca! ¡Mijo! ¿Qué? ¡Ele carajo! No prometas algo que no vas a poder cumplir. La voz de la experiencia, supongo. Ve, toma esto para que te compres algo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y vos qué me estás viendo? ¿Qué? 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 Bueno, el alcohol tiene sus ventajas. ¡Chévere! 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 ¡Y vos! ¡Quita de aquí! ¡Ratito! ¡Ay, no! ¡Chuta! ¿Y ahora? ¡Tranquilo! ¡Entre los dos le ganamos! ¡Y dale la burra al trigo! ¡Paco! ¡Fuera! ¡Ya sé! ¡Tía Clara! ¡El primo Tony Furke le dio el trago al abuelito! ¡¿Qué? ¡No! ¡Te fregaste! ¡Toma! José Antonio García Chauvin. O sea que fuiste vos el que le puse el trago al abuelo, ¿no? Sí, él fue. Yo lo vi. ¡No es que se pone como loco! ¡Ey! ¿Cuál vos? ¡No, pero yo no fui, te juro! ¡Quién más alta, pendejo! ¡Uy! ¿De la que me salvé? ¡Qué bestia! ¿Cómo toma ese abuelito, no? Todos borrachos. ¡Oye, vos conmigo no has tomado! ¡Aguanta! ¡Tengo 10 años! ¡Por eso, pues! ¡Con más ganas! ¿Qué? ¡Oye, aguanta! ¡Espera, espera! ¡No, no, 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 no! ¡Ganazo! ¡Por tu culpa, mijo! ¡Aprende más las mañas! ¡Gracias, mamita! ¡Tú también! ¡Qué huevado! Ya, tranquilo, mijo. Vaya usted, juega con los primos. ¿A qué me ha pasado? ¡No! ¡Quiero estar en esta fiesta y menos con los prim... ¡Prima Vivi! ¡Hola, primo! ¡Qué linda que es la Prima Vivi! ¿Quieres venir conmigo? Tengo un secreto que contarte. Tomaré eso como sí. Bueno. ¡Uy! ¿Me está agarrando la mano? Dele y me va a decir que le gusto, a pesar de ser primos. ¡Primita, Vivi, yo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Está doctorado? ¡No! ¡Primita, ¿por qué? ¡Primo! ¡Paquito! ¡Primito! ¡Ayúdame! ¡Entre los dos le ganamos, ya! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No sea así, jueves! ¡Más!